Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Estado de México, el panorama, tampoco es alentador. Esto es lo que viven habitantes de Cuautitlán. Adquirieron sus viviendas en el fraccionamiento Los Olivos en Cuautitlán con la ilusión de contar con un patrimonio. Y hoy esas casas están vacías por el riesgo de inundaciones del río Guadalupe, que corre a espaldas de este complejo. Nos fuimos de aquí porque ya no queremos que pase lo mismo y pues me los llevé, ya mejor todas mis cosas y a ver si se arregla este problema, si no, pues ya no voy a regresar. ¿Cuándo sacó usted sus cosas? El día, sí, fue el domingo, en la madrugada. Del 100% que estaban habitando, que estábamos nosotros calculando, son 300 casas. Normalmente contadas o bien controladas están alrededor de 180 y tantas casas, 185 casas. Nosotros ya estábamos, desde que se fueron, bajó a 160 y así fue bajando más. Otros más se aferran a su vivienda, por la que están pagando más de 700 mil pesos. Pero en época de lluvias tienen que subir todos sus muebles para que no los pierdan como hace dos años, cuando se fracturó uno de los márgenes del río que tiene bordes de 5 metros arriba del nivel de sus casas. Con la premura empezamos a levantar las cosas, a subirlas al segundo nivel. Ya para este, pues como a mucha gente hace dos años nos agarró con las cosas aquí abajo, pues perdimos muchas, muchas pertenencias, pues ya tratamos de salvar lo más que se pudiera. Los pocos vecinos que se han quedado no pueden dormir tranquilos, pues temen que se desborde el río, el cual actualmente tiene una filtración y en la que trabaja ya la Comisión Nacional del Agua. Y es una gran molestia que los vecinos estén sacando cosas en la noche, en la madrugada lloviendo, los niños llorando y todos están espantados porque saben que el nivel del agua que se cae llega a tapar hasta el primer nivel de una casa. Sin embargo, las autoridades afirman que la contingencia quedará controlada en las próximas horas. Ya el día de ayer se controló a través de las compuertas, se ha estado regulando ese caudal. Bajándolo no hay riesgo de filtración, o sea, ya se detectó que estando dos, tres metros abajo no filtra, filtra en la parte alta. Informó María de los Ángeles Velasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.